bienvenidos a otro vídeo de GH supervivencia y en este caso les vengo a presentar un proyecto que tuve una idea que tuve esto es una mochila táctica común y corriente de 25 litros y lo que hice fue con él el farol tipo minero inflexible del vídeo anterior que les presenté fue tomar él el cuerpo y de lo que sería el interno el farol tipo minero y lo adapté para ponerlo en una de las hombregas de la mochila esto para qué vamos a suponer que nosotros estamos caminando sí y que necesitamos luz y no queremos tener nada sobre nuestras cabezas bueno lo podemos tener con esto si piense que prende igual tiene todas las funciones iguales pero lo que voy a hacer ahora va a ser a mostrarles cómo es que ilumina y cuánto es que ilumina poniéndolo poniéndola en este formato lo ideal sería ponerlo en mi cabeza pero yo tengo otras linternas tipo minero solares sí que presenté en el canal entonces me pareció un poco redundante y además está bueno tenerlos así en el hombro porque nosotros tenemos más posibilidad de manejo porque los botones lo tenemos acá arriba nosotros vamos a tener la mochila puesta y encima lo vamos a tener los dos botones y vamos a poder manejarlo mejor como ven no interfiere con nada porque es igual de flexible que si no tuviera nada no pesa nada no influye nada que esté el farol acá así que ahora lo que voy a hacer va a ser probar el dispositivo para que ustedes lo puedan ver cuánto es que ilumina sí y si y cuál práctico es llevarlo así yo le puedo decir qué es una buena idea no es para nada despreciable y es una buena forma de utilizar un dispositivo yo lo pasé por las acá está la punta si le saqué acá tengo uno para mostrar lo desarmé es aquella ven que tiene una muestra que la cinta y lo y lo coloque así para que ustedes lo puedan más o menos ver esto se puede adaptar a cualquier tipo de mochila táctica yo se lo voy a mostrar en esta mochila si yo lo voy a adaptar a las demás mochilas que tengo pero me parece una buena idea ahora lo que voy a hacer va a ser mostrarles cómo es que este dispositivo puede llegar a funcionar cómo es que funciona cómo es que ilumina y si es práctico llevar una luz así no le puse en los dos hombros cuando me parecía excesivo con uno alcanza y sobra porque tenemos en cuenta que es para iluminarnos a nosotros y un entorno a la redonda mientras estemos caminando mientras estemos haciendo una caminata nocturna así que inclusive para hacer señales porque recordemos que tiene la función de estrobo así que ahora me voy a colocar la mochila y les voy a mostrar en total oscuridad cómo es que ilumina ahí lo voy a poner a grabar y voy a mostrar las distintas funciones de la luz y ah 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 ¡Gracias! Bien, ahí vieron los distintos modos de iluminación que tiene Tiene muy buena iluminación Yo podría decir que hasta los En campo abierto Y en total oscuridad Casi casi que hasta los 300 metros llega ¿Sí? Se puede ver bien A los 500 metros se puede Nosotros podemos ver a la otra persona Que esté iluminando con este dispositivo Pero nosotros iluminar Podemos iluminar hasta más o menos Hasta los 300 metros en una total oscuridad Sobre todo con esta linterna que ilumina para abajo No, pero con esto sí Que ilumina para adelante Porque vieron que tiene todo un rango Más o menos de Unos 270 grados Esto quiere decir que El rango de iluminación es Bastante amplio ¿Sí? Se abre bastante Y lo pudimos ver en el video Ilumina para arriba Inclusive si ustedes vieron cuando yo me acerqué al árbol Iluminaba hasta casi por arriba del árbol No molesta la vista Como podría parecer No molesta la vista de uno Cuando se está usando Lo cual me parece bastante, bastante bueno Así que Me parece una idea Un poco Quizás rebuscada Pero Si nosotros Por eso dije que no está bueno tenerlo en los dos Porque si lo vamos a tener en los dos En el mismo tiempo Sí nos va a joder la vista Pero teniéndolo en el Primero Con los botones encima ¿Sí? Encima del hombro En la parte de arriba Lo podemos manejar tranquilamente ¿Sí? Tranquilamente Este Así que La verdad La verdad Que no tenemos Nada que Que envidiarle a cualquier otro dispositivo De iluminación Que esté pensado para Para ponerlo No creo que haya uno Que esté pensado para ponerlo En el hombro de la mochila Pero me parece que esto Es lo más cercano Que nosotros podríamos adaptar Como ven se adapta bien ¿Sí? Ilumina perfecto No molesta No pesa ¿Sí? No Cuando ya me puse la mochila No me jodió el hombro Porque Fíjense que es Como dije Flexible Vieron las pruebas De iluminación Que tiene Más adelante Voy a hacer una prueba De duración De la De la capacidad de carga Que tiene Esto Pero Yo ya lo he probado Y sí Está en torno a las Dos a cuatro horas Dependiendo de la iluminación Que usamos Si usamos solo uno O uno de estos Puede llegar a las cuatro horas Tranquilamente Ahora si usamos El más intenso Sí Ahí se reduce Mucho la capacidad De tiempo de uso ¿Sí? Porque la batería Se consume muchísimo más Sin embargo Está en torno a las dos Tres horas Y en la capacidad máxima En torno a las cuatro horas Cuatro horas y pico Repito Para una caminata En total oscuridad Donde no podemos ver Absolutamente nada Están Estos Ahora Si nosotros queremos pasar Un poquitito más Desapercibidos Pero queremos Alumbra Para adelante Para ver Lo que estamos En donde estamos caminando El foco Este Es ideal Porque como vieron Alumbra Específicamente Para abajo En un rango De un metro Casi Un poquito menos De donde nosotros Estamos caminando Es decir Vamos a ver Lo que tenemos adelante Y no vamos a llamar Tanto la atención Así que me parece Ideal también para eso Este Ideal para mochilas tácticas Para adaptarlas a mochilas Tipo urbana Ya tendríamos que tener Otro tipo de dispositivo O poner ganchos Velcros o algo Para adaptarlo De poder Se puede En las mochilas tácticas Como tenemos Un montón de Sistema MOL Y ganchos Y demás Provistos por la mochila Ya es muchísimo Más fácil adaptarlo Después le voy a dar Una demostración De como lo adapté En otra mochila Si En otra mochila Le voy a dar Una En conjunto con la duración De la batería Le voy a dar Voy a hacer Esos dos tutoriales Juntos De cuánto es que dura Y cómo es que se coloca Es fácil Se desarma Y se coloca Encima de uno de los hombros Nada más que decir Me parece Una excelente idea Para tener en cuenta A la hora de Bueno Armar nuestro equipo De eliminación Para caminatas O en una mochila De emergencia Así que bueno Este fue el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Comenten Compartan Suscribanse Que me están ayudando Un montón Abajo En la cajita de comentarios Van a encontrar mi email Y mi email Mercado Pago Si no me pueden donar Comentando Suscribiéndose Compartiendo Me están ayudando Un montonazo Esto fue GH Supervivencia Hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!